¿Cómo se ha perseguido a las personas gays, lesbianas y bisexuales? ¿Cómo se ha perseguido a las personas con discapacidad? Y se les ha matado solo por esa condición, solo por no estar dentro de esa norma. No es una moda, es algo que ha existido en toda la historia. La educación de la sexualidad apunta al bienestar de la persona. Y estar bien tiene que ver con poder ser, no vivir escondiendo su expresión o su orientación. Es expresarlo de manera libre y propiciar calidad de vida, al final de cuentas. ¿Cómo se ha perseguido a las personas gays? No podemos decir que yo acepto cuando le digo, ok, yo te acepto, yo te respeto, pero no me traigas a tu novio o tu novia a mi casa o a las fiestas familiares porque ¿qué va a decir la familia? ¿Verdad? O yo te acepto, pero dejémoslo aquí en la privacidad. Esto es un tema privado. ¿Por qué? Porque yo como persona heterosexual no tengo en mi memoria un momento en que yo tuviera que esconder, darle la mano a la persona de la cual me sentí enamorada. O tenía que esconder, darle un beso, una muestra de afecto en público. Porque yo voy a pedirle eso a un hijo o una hija. Porque voy a limitarle algo que yo misma lo disfruté. Y si hablamos de la expresión de género, ¿por qué yo me voy a limitar si yo quiero vestirme de cierta manera o quiero usar maquillaje, no quiero usar maquillaje? Porque voy a limitarle a un hijo o una hija esa posibilidad. Si con ese maquillaje o ese accesorio se siente bien. Ese papá y esa mamá, igual que no se les enseñó cómo ser papá o mamá, porque no hay un manual, no tienen nada de información sobre esto. Si definitivamente sienten que ese papá o esa mamá no les van a apoyar, busquen personas aliadas. Siempre hay alguien, una tía, una abuelita, un hermano, un hermano. Busquen esas personas que ya ustedes saben, que les van a entender, que les van a escuchar, que van a estar ahí para ustedes. Y vayan abriendo ese caminito, ese caminito a través de esas personas. Y si definitivamente no hay nadie en esa familia, que sepan que a veces la familia es la familia elegida. Son personas que están fuera de nuestra familia, pongámoslo así biológica o con sanguínea, y están ahí afuera. Y van a estar para nosotros. Y van a estar felices de ser parte de una nueva familia. Nada más hermoso como poder amar a la persona que yo quiero amar, sin limitarme, o amarme a mí misma y expresarme, desde la forma en que me siento cómoda o cómodo. Y eso es lo más lindo, poder ser. Poder ser, a final de cuentas, y eso está demostrado que nos dibuja una gran sonrisa cuando podemos ser libremente. A veces minimizamos la violencia o la afectación que puede tener esta sociedad que normaliza este tipo de violencia. Porque decimos, el bullying existe en las escuelas. No pasa nada. Yo viví bullying. ¿Por qué no puede vivir bullying? Eso pasa. Se normalizan muchas veces estas violencias en las calles. Siempre hay alguien que te diga algo. Eso pasa. Nos pasa a todos. Normalizamos. Pero la realidad es que sabemos que eso está afectando esa salud de esta persona. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no podemos, más bien como sociedad, evolucionar hacia espacios más seguros, espacios de buen trato, relaciones que nos fortalezcan y que nos hagan ser mejores personas. ¡Gracias!